Yo no puedo conseguir entrenar un grupo. Para mí tiene que transformarse en un equipo. O tengo que intentar transformarlo en un equipo. Un equipo tiene un objetivo común, no es un grupo. Vos haces un pacto fundamental con los jugadores y le pones 3, 4 reglas de oro. El equipo es sagrado y está por encima de todos los integrantes. Después hay todas personas distintas. Yo trato de poder liderar la diversidad. A veces nos ponemos objetivos más altos que nuestros propios atletas. Nosotros no podemos correr por ellos. Entonces tratamos de acompañarlos hasta donde ellos quieran llegar. Si te pones un objetivo muy alto, siempre la frustración y el fracaso es moneda corriente. Si te pones un objetivo muy bajo, estás desaprovechando potencial. Ya el entrenador es el primero que tiene que decir, podemos llegar acá. ¿Cómo enseño? ¿Cómo logro que mis jugadores comprendan el juego? Si un equipo juega con todo lo que tiene, la gente se identifica con el equipo. Si el equipo gana, se enamora del equipo. Pero si el equipo pierde, se identifica, porque le pasa. Yo incentivo a mis jugadores a que transmitan eso. Pero para transmitirlo tiene que ser verdad. No se puede transmitir una cosa que es mentira. Tiene que ser verdad. Trazar un plan. Pensar las formas. Establecer una identidad. Lo que estamos haciendo es mucho más importante que mi persona o algún jugador. Yo busco lo mejor para el equipo y busco seguir la convicción. Pensar el partido una y mil veces. Conocer el juego y vivir para él. La final la jugás igual porque los siete partidos anteriores lo jugaste de una manera o cambias en la final. Yo cambio en la final. Saber atacar, saber defender, asumir riesgos. Exigir, motivar, inspirar. Ser líder, ser maestro. Ser entrenador.